Hoy, por amor a Dios, ofreceré una hora de silencio. En un mundo de tanto ruido, en un mundo de ruido interior, en un mundo donde no tenemos tiempo para hacer una pausa, el silencio es una señal de hombres y mujeres sabios. Quien calla y quien hace silencio es capaz de reflexionar, redirigir su vida y tal vez tomar la decisión que lo conduzca a la felicidad. Por eso es bueno hacer silencio. No siempre el ruido es lo mejor. Escuchémonos, hagamos este propósito y seremos mejores.